¡Gracias! Siento tu querer, como veo amanecer Siento tu querer, es difícil de creer Y tal vez sea una fantasía, tal vez sea realidad Pero algo en mi pecho me dice, que es amor que siento por ti Siento tu querer, cuando estás cerca de mí Siento tu querer, y me siento tan feliz En el eco de las montañas, en el brillo del sol El esclavo que cada mañana, está ahí cuando escucho tu voz Siento tu querer, cuando vuelve a atardecer Siento tu querer, siento tu aroma de mujer Y no sé si es un espejismo, amor tan dulce así Es tan grande como un cataclismo, y lo siento tan cerca de mí Siento tu querer, cuando estás cerca de mí Siento tu querer, cuando estás cerca de mí Siento tu querer, cuando estás cerca de mí La mañana está ahí cuando escucho tu voz. La mañana está ahí cuando escucho tu voz.